Venimos de diferentes países, diferentes historias y experiencias. Venimos en diferentes colores, diferentes acentos y costumbres, pero nos une algo único, nuestra lengua, cultura y tradición. Es por eso que Mamalicha celebra contigo nuestra herencia hispana. Celebremos juntos este mes de la hispanidad, porque Mamalicha es una tradición en sabor.